En el viaje de la vida, a menudo nos encontramos atrapados en la maraña de expectativas y deseos que nos dictan cómo deben ser las cosas. Sin embargo, llega un momento crucial en el que debemos entender que cuanto menos intentemos forzar nuestras circunstancias, más fluidez y facilidad encontraremos en nuestro camino. Al dejar de lado esas rígidas expectativas y el deseo de controlar cada aspecto de nuestra existencia, comenzamos a alinearnos con el flujo natural de la vida, el cual nos guiará hacia los resultados óptimos que realmente merecemos. Si te encuentras aquí, es un claro indicativo de que has llegado a un punto de inflexión en tu vida. Estás preparado para abrazar un nuevo paradigma de existencia, una vida en la que puedes dejar atrás las viejas creencias, los patrones de comportamiento que ya no te sirven y las emociones que te han mantenido atado a una versión de ti que ya no es relevante. Este es el momento propicio para permitir que una nueva versión de ti emerja. Una versión que se libera de la necesidad de forzar situaciones y que enfoca su energía en la fluidez, la armonía y la acción alineada. Si este mensaje ha resonado contigo, es porque, de alguna manera, has estado buscando una transformación, ya sea de manera consciente o inconsciente. Has declarado tu deseo de evolución y el universo, esa fuerza superior que guía nuestras vidas, ha escuchado tu llamado. Este mensaje no es solo palabras al azar, es una invitación a aquellos que están listos para abrirse a nuevas posibilidades y experiencias. Hoy quiero compartir contigo cómo puedes experimentar y aplicar este nuevo enfoque en tu vida diaria. Este enfoque se fundamenta en la idea de que la verdadera transformación comienza desde adentro. Te invito a que te desprendas de la necesidad de que las cosas sucedan de un modo específico. Independientemente de tu situación actual, quiero que reconozcas que ya posees todos los recursos necesarios para avanzar hacia el próximo paso en tu camino. Es fundamental que, aunque enfrentes desafíos, reconozcas que tienes dentro de ti la fuerza y la sabiduría para seguir adelante con confianza y determinación. Para facilitar este proceso, te propongo que tomemos un breve momento para conectarnos con nuestra respiración. Cierra los ojos y respira hondo. Al inhalar, siente cómo tu cuerpo se llena de aire y de energía vital. Y al exhalar, visualiza que colocas todas esas preocupaciones y tensiones en una pequeña caja, solo por ahora. Este gesto simbólico te ofrece un regalo, el espacio mental y emocional que necesitas para aclarar tus pensamientos y tomar decisiones desde un lugar de paz y claridad. En este instante, permítete la oportunidad de ver la vida desde una nueva perspectiva. Cada creencia que sostenemos, consciente o inconscientemente, nos brinda algo. Te invito a reflexionar, ¿cuántas veces has aferrado una creencia o una emoción porque sientes que te proporciona algún tipo de beneficio? Es crucial que cambiemos nuestro enfoque y perspectiva. Cuando estamos atravesando momentos difíciles, estamos generando espacio para el aprendizaje y el crecimiento personal. Es como si estuviésemos entrenando nuestros músculos emocionales para soportar también los momentos de alegría y plenitud. La clave está en cómo percibimos esas experiencias y en nuestra capacidad para integrar las lecciones que traen consigo. En muchas ocasiones, creemos que, al centrarnos en un problema y dedicarle tiempo, esfuerzo y energía, lograremos resolverlo más rápidamente. Sin embargo, lo que he descubierto en mi propio camino es que si deseas que algo persista en tu vida, debes darle tu atención y energía de manera consciente. Lo que elegimos enfocar es lo que realmente crece y se manifiesta en nuestra vida. Si tu objetivo es un cambio genuino, no lo ignores ni lo desestimes, en lugar de eso, reconócelo y dale el espacio y tiempo que necesita para ser sanado y transformado. Quiero ofrecerte un método práctico que he encontrado útil en mi propio viaje de autoconocimiento y transformación. Imaginemos que enfrentas un desacuerdo o conflicto con alguien. El primer paso que te propongo es regresar a ti mismo y reconocer las emociones que se activan dentro de ti debido a esta situación. Por un momento, deja de lado a la otra persona y enfócate en tus propios sentimientos. Observa lo que sientes sin juzgar ni pensar que deberías ser diferente. Esto es fundamental, permítete sentir sin la necesidad de cambiar nada. El segundo paso es reconocer cómo, a menudo, proyectamos nuestras emociones en los demás. En situaciones conflictivas, es común pensar que necesitamos que la otra persona cambie para sentirnos bien. Este patrón no solo nos drena, sino que también nos quita poder personal. En lugar de eso, es esencial que reconozcamos nuestras emociones y honremos el proceso que estamos viviendo. Al hacerlo, comenzamos a recuperar nuestro poder y a tomar responsabilidad por nuestras reacciones. El tercer paso consiste en reflexionar sobre por qué te sientes de esta manera. Pregúntate, ¿qué aspecto de esta situación ha activado esas emociones en mí? Es importante entender que lo que se activa en nosotros no proviene de la otra persona, sino de nuestro propio sistema interno. Esta introspección es la clave para tu sanación. Si bien hay comportamientos que pueden ser cuestionables, en este momento, es vital que te centres en tu propio proceso interno. Cada conflicto que enfrentas es, en realidad, una oportunidad para descubrir lo que aún llevas dentro y lo que necesitas sanar. Cuando finalmente alcanzas la sanación, incluso si la misma situación o persona vuelve a aparecer en tu vida, ya no te afectará de la misma manera. Al transformar tus reacciones y respuestas, comienzas a atraer experiencias completamente diferentes. Este proceso de sanación y transformación interna es lo que nos convierte en verdaderos alquimistas de nuestras propias vidas. El auténtico empoderamiento radica en nuestra capacidad para permanecer centrados y en paz, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Cuando aprendemos a discernir desde un lugar de autoconocimiento, podemos identificar claramente lo que es beneficioso para nosotros y lo que no lo es. Así, cada acción que tomamos se alinea con nuestro verdadero ser, llevándonos hacia resultados más positivos y satisfactorios. Este es el camino hacia una nueva versión de ti, una que siente y vive de manera más auténtica. Al hacerlo, la vida comienza a fluir de una manera sorprendente, inspiradora y llena de posibilidades. A medida que avanzamos en este proceso de autodescubrimiento y transformación, comenzamos a notar que nuestras interacciones y relaciones también cambian. Las energías que atraemos están en resonancia con la nueva vibración que hemos cultivado en nuestro interior. Ahora bien, quiero que pienses en tu propia vida. Observa cómo tus reacciones y respuestas han estado influenciadas por creencias y patrones arraigados. Cada vez que te enfrentas a una situación difícil, tienes la oportunidad de mirar hacia adentro y descubrir qué es lo que realmente te está afectando. Cuando decides no permitir que el exterior defina tu estado interno, te conviertes en el maestro de tu propia experiencia. La transformación que buscas no proviene de cambiar a quienes te rodean, sino de transformar tu propia percepción y respuesta ante la vida. Es fundamental que reconozcas que cada situación que enfrentas es una oportunidad para elevar tu conciencia. Cuando dejas de culpar a los demás y asumes la responsabilidad de tu mundo interno, comienzas a descubrir que todo lo que sucede a tu alrededor deja de ser un obstáculo y se convierte en una lección. Aprender a responder en lugar de reaccionar es un signo de verdadero crecimiento personal. Al aplicar este enfoque a tu vida, puedes notar que las situaciones conflictivas disminuyen porque ya no hay nada dentro de ti que necesite ser activado o confrontado. En este viaje, el discernimiento se convierte en una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. A medida que te adentras en tu propio ser y realizas el trabajo interno, puedes ver con más claridad qué es lo que realmente deseas y qué es lo que no. Cuando logras discernir desde un lugar de autoconocimiento, puedes tomar decisiones alineadas con tu verdadera esencia, lo que te llevará hacia los resultados que realmente deseas. Cada vez que actúas desde un lugar de empoderamiento, comienzas a romper las cadenas de creencias, miedos y patrones que te han mantenido atado. Es en este lugar de empoderamiento donde la verdadera transformación comienza a tomar forma. Así, al adoptar este enfoque, tu vida se convierte en un reflejo de la nueva versión de ti que estás creando. Así que aquí estamos, en este viaje juntos. Si este mensaje resuena contigo, te ánimo a que lo compartas con aquellos que crees que también podrían beneficiarse de él. Juntos, continuamos creciendo y apoyándonos en este camino de transformación. Recuerda que cada paso que das hacia el autoconocimiento y la sanación es un paso hacia una vida más plena y significativa. Que tengas un día lleno de luz, amor y oportunidades para seguir evolucionando.